mucha gente comenta mis vídeos preguntándome cómo conseguir una droga u otra ya sean legales o ilegales y yo bueno siempre tengo que responder que yo no puedo no puedo ni quiero dedicarme a ayudar a los demás a conseguir drogas y especialmente si es gente que no conozco ni sé cómo va a usar esa droga ni sé sus características físicas o personales nada no sé nada de esa persona y la voy a ayudar a obtener una sustancia que es potencialmente perniciosa o puede serlo para esa persona esto además sería un despliporre esto se convertiría en un canal en el que yo empezaría a funcionar como mediador o inter intermediario entre el traficante y el comprador que sea un traficante de medicamentos legales o de psicofármacos o de traficantes de otro tipo o traficantes de drogas que no son ilegales como los research chemicals estos los rc y los compradores yo no yo tengo un vídeo o sea que un vídeo tengo un canal en el que subo sketches de humor en el que subo vídeos de opinión y en el que entre todos ellos hay un porcentaje minúsculo en los que hablo de mis experiencias con drogas y eso es todo no es un canal de drogas ni es un canal con la finalidad de ayudar a gente a conseguir drogas ni a consumir drogas ni a promover el consumo de drogas y precisamente muchos de mis vídeos creo que son claramente una advertencia de los peligros que pueden suponer el consumo de determinadas drogas o determinadas maneras y yo de hecho intento disuadir a las personas de que consuman drogas siempre que no le sea de gran utilidad o gran interés o algo que en ese caso lo dejo de su mano pero yo ya tengo vídeos con los que claramente digo que si por ejemplo hay uno que se llama así que si te diviertes no te drogues en el que recomiendo que no empieces a drogarte porque eso aumenta el el listón que tú consideras de mucha diversión entonces luego llegar a ese nivel de diversión si drogas te cuesta y hechas manos de drogas se asamblea mano de drogas para para conseguir ese estado bueno entre ese y muchos otros vídeos en los que me parece que claramente disuado a mucha gente de consumir drogas o por lo menos no lo ha escrito precisamente bien y en otras hablo de mi experiencia que puede ser positiva pero en ningún momento extrapolo eso a nadie ni pretendo decir que esto es bueno ni es pues deberías tomar esto ni nada pero aparte de eso es 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 arriesgado por mi parte o sea se ha arriesgado es aventurado y es poco sensato por mi parte el ponerme a ayudar a gente a conseguir ningún tipo de drogas ya con gente que conozco cercana y así pues soy muy prudente pero ya con gente que incluso ni siquiera conozco pues oye yo es eso no no te voy a dar ideas sobre cómo auto lesionarte ni como sobre cómo hacer deportes de riesgo ni como suicidarte ni como tomar drogas que no es lo mismo una cosa que otra evidentemente pero con todas ellas te puedes causar daños y es algo en lo que yo no me quiero involucrar desde luego espero que lo entendáis si podéis no me preguntéis cómo conseguir drogas y nada espero que estéis bien y que os cuidéis mucho